Mi nombre es Rosario del Pilar Mesa López. Tengo 14 años. Soy estudiante del segundo de secundaria del Colegio José Abelardo Quiñones del Distrito de Mala, Cañete. Estoy participando en el concurso escolar nacional Buenas Prácticas para el Ahorro del Agua Potable que la SUNAS organiza en la categoría de Creación de Cuentos de Nivel Secundario. ¿Qué te motivó a participar en el concurso escolar Buenas Prácticas para el Ahorro del Agua Potable? Hubo muchos motivos para participar en este concurso, pero el más importante es crear conciencia del uso y reuso del agua potable, de aprender que este elemento es muy importante en nuestras vidas y transmitir a través de la lectura un mensaje que refleje mi motivación. ¿Qué área temática de concurso has usado para plasmar tu inspiración? En cuanto a las áreas escolares, trabajé dos. El área de lenguaje y redacción, porque a través de la imaginación reflejé en mi escritura una historia, teniendo en cuenta la coherencia y cohesión. También el área de ciencias, ya que me enseña a cuidar el agua y valorarla. Mis temáticas son Conservación de las fuentes de agua, Buen uso y reuso del agua potable, y las carencias que ponen en riesgo la vida. ¿Qué técnica has usado en tu expresión artística? En cuanto a las técnicas que he usado para la creación de mi cuento, primero es sumergirme en el tema para inspirarme. Luego en la producción, le di coherencia y cohesión de acuerdo a la temática, sistemática, teniendo en cuenta las técnicas de imaginación, producción y ejecución, respetando las reglas ortográficas, los señas de puntuación y la ortografía. ¿Qué mensaje o recomendación dirías a los estudiantes de todo el Perú sobre el valor e importancia del agua potable? Hay muchas recomendaciones, pero lo más importante es que nosotros, como una nueva generación, tenemos que aprender y motivar a la población sobre la importancia del agua en nuestras vidas. Impulsar a través de diferentes medios como redes sociales, afiches y lecturas, entre otros, el buen uso y reuso del agua potable, y ver que el agua es necesaria para nuestras vidas y del ecosistema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!